Independientemente de lo que suceda el próximo 3 de noviembre aquí en Estados Unidos, el presidente Trump acaba de lograr un triunfo histórico, acomodar un tercer juez en la Corte Suprema dentro de su primer mandato. Ha habido presidentes que duran ocho años en el poder y no tienen la suerte de nominar a un solo juez. Él ya lleva tres. El Pleno del Senado aprobó a Amy Coney Barrett como la nueva integrante del máximo tribunal tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg. La jueza de tendencia conservadora ocupará el puesto de manera vitalicia a prácticamente una semana de la elección definida por muchos como la más importante en la historia de Estados Unidos. Por increíble que parezca, ha trascendido que la Casa Blanca prepara una celebración a pesar de que hace unas semanas en el evento de nominación, ahí mismo, nació un brote de coronavirus que infectó a Trump y a varios de sus cercanos. En noviembre van a definir qué pasa con el programa de salud llamado Obamacare, derechos de parejas homosexuales, la participación de migrantes en el censo de Estados Unidos, y por si no era suficiente, incluidas algunas reglas de la elección. El presidente Trump estuvo hoy de gira en uno de los estados claves para ganar la elección, Pensilvania, e hizo tres eventos. Ahí se lanzó una vez más contra Kamala Harris, la compañera de fórmula de Joe Biden para la vicepresidencia. Van al menos tres veces en menos de una semana. Trump ha considerado en ocasiones anteriores que Harris será presidenta de facto porque, según él, Biden ya no tendrá fuerzas para gobernar y es una estrategia de los demócratas para dejarla en el poder. Ella no será la primera presidenta de mujer. No puedes dejar que eso suceda. No puedes dejar que eso suceda. Soy Claudio Ochoa Huerta y con Latinus estamos a ocho días de las elecciones en Estados Unidos. 가서. diplomacy típico 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 y d lu